Latinoamérica en general está condenada a ser el patio trasero de los Estados Unidos. No obstante, Latinoamérica no es fácil de someter. Latinoamérica no es Europa, que vende y endeuda a sus ciudadanos por dólares. Los latinoamericanos son consecuentes, saben lo que es estar oprimido por los imperialistas. Por ello, han surgido muchos combatientes como el subcomandante Marcos, que jamás venderán al pueblo por un puñado de dólares. Esto es Red Planeta, ¡comenzamos! Aunque a ciencia cierta no se sepa la identidad del subcomandante Marcos, el gobierno mexicano declaró la identidad de este. Lo identificaron como Rafael Sebastián Guillén Vicente, nacido el 19 de junio de 1957 en Tampico, en el estado mexicano de Tamaulipas. Rafael Sebastián fue un estudiante de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México. El joven estudiante se graduó a la universidad gracias a la tesis que realizó Filosofía y Educación, Prácticas Discursivas y Prácticas Ideológicas, sujeto y cambio histórico en libros de texto oficiales para la educación primaria en México. Además, Rafael se mudó brevemente a Barcelona, donde trabajó en unos almacenes del Corte Inglés. La matanza de Tlatelolco, en el que el gobierno mexicano asesinó entre 300 y 400 opositores y más de 1.340 personas fueron arrestadas, conmovió al país y empujó al subcomandante a comprometerse más con la causa. Primeramente, Marcos ingresó en una organización maoísta. Sin embargo, el encuentro del subcomandante con los movimientos indígenas de Chiapas transformó el pensamiento del revolucionario y vio que los indígenas eran claves para el avance socialista y la mejora de las condiciones de las masas trabajadoras de México. En marzo de 1992, el subcomandante Marcos dio una conferencia sobre el Tratado de Libre Comercio en el que advirtió que la patria se podría expresar como un grito atronador. El 1 de enero de 1994, entró en vigor el Tratado de Libre Comercio firmado por Canadá, Estados Unidos y México. Así pues, un grupo de indígenas armados trataron de ocupar siete cabeceras municipales de Chiapas. No obstante, estos pretendían ir más allá y exigieron el derrocamiento del presidente y el establecimiento de una auténtica democracia participativa donde el pueblo manda y el gobierno obedece. Seguido al levantamiento zapatista, se emitió la Declaración de la Selva de la Encandona, en el que los zapatistas declararon la guerra al gobierno mexicano, aclarando que el Ejército Zapatista de Liberación Nacional luchaba por trabajo, tierra, techo, salud, educación, independencia, libertad, democracia, justicia y paz. La reacción del gobierno no tardó en llegar y los zapatistas y los militares comenzaron a batallar. Aunque los combates duraron menos de una semana, el conflicto se extendió por muchos años. El Ejército Zapatista de Liberación Nacional tenía muy claras sus intenciones y desde su primera aparición pública han continuado luchando por los derechos de los más desfavorecidos. Quiero aclarar que no voy a ir más allá en el desarrollo del conflicto zapatista México, ya que me extendería demasiado. Tras muchas disputas con el gobierno y sus fuerzas represivas, el Ejército Zapatista de Liberación Nacional con el subcomandante Marcos, ahora delegado cero, llevaron a cabo la otra campaña, en el 2006. Dicha campaña consistió en una nueva marcha por los 32 estados mexicanos orientada a escuchar al pueblo en pos de la construcción de un nuevo país. Mientras se daba la otra campaña, sucedieron los disturbios de Atenco, en el que los enfrentamientos dejaron multitud de muertos. Ante esto, el subcomandante Marcos suspendió la campaña y debandó la libertad de los presos. En el año 2014, el subcomandante Marcos reapareció en público para aclarar que había llegado el final del subcomandante Marcos y que comenzaba la vida del subcomandante insurgente galeano. El Ejército Zapatista de Liberación Nacional no ha desaparecido. Es cierto que a partir del 2006 el movimiento fue por otros derroteros. Aún así, el Ejército Zapatista de Liberación Nacional continúa presente en el pensamiento colectivo mexicano. El objetivo de construir un mundo nuevo sigue presente en las personas que aún recuerdan las palabras del subcomandante Marcos. Finalmente, quiero aclarar que este vídeo no lo he hecho para explicar al Ejército Zapatista de Liberación Nacional sino que la trayectoria del subcomandante Marcos. En un futuro haré un vídeo acerca del Ejército Zapatista de Liberación Nacional. ¿Qué os ha parecido el vídeo? ¿Os ha gustado el vídeo? Dar like si os ha gustado el vídeo, comentar el vídeo y no os olvidéis de suscribiros al canal. Recordar que Replaneta está presente en Twitter, Facebook e Instagram donde subo nuevo contenido a diario. Esto es todo, hasta el próximo vídeo. ¡Salud camaradas!